¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos, baby Esto lo seguimos en el App Soap Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea